Se acerca, sí, da el próximo viernes 8, hacemos el acto tan esperado de la Asunción, así que contento, con mucha ansiedad obviamente por lo que representa, ha sido una experiencia hermosa la que hemos transitado durante todo este tiempo y la verdad que uno empieza a caer un poco, ¿no? A entrar en conciencia de lo que viene, con este contexto tan álgido, tan movido, pero bueno, con toda la energía y toda la esperanza de que vamos a llevar adelante como lo hemos venido haciendo con Martín, una gestión impecable, mucho trabajo para todo el departamento. Y si tenemos que marcar una impronta que estará dentro de tu gestión, ¿hacia dónde podemos enfocarnos? Bueno, si analizamos la coyuntura y el contexto, creo que no van a ser para las intendencias del país gestiones muy apuntaladas en obra pública, va a haber una gran dificultad que, bueno, está anunciada por el nuevo presidente electo y creo que es una de las cuestiones que todos estamos replanteando. Creo que los municipios van a migrar a fortalecer, sin ninguna duda, su capacidad de servicio, tener un funcionamiento importante, una capacidad de control urbano y respuesta al vecino eficiente. Quizás no sea tan duro como se pregona o como se anuncia de que la obra pública se va a detener o que va a haber otro formato de obra, pero lo que sí es cierto es que no va a pasar estas épocas de bonanza que hemos venido trayendo con Martín en estos últimos años, donde la obra pública ha sido el centralismo de la gestión y ha demandado mucho trabajo. En ese contexto creo que nosotros vamos a migrar hacia un municipio más moderno, con una innovación, con modernización, para tener mejor capacidad de respuesta, mejor contacto con el vecino, con todas las plataformas, sistemas operativos, link para poder acceder a todos los programas, tener un contacto más fluido y darle la posibilidad también al ingreso de la tecnología al Estado de manera más, digamos, fuerte de lo que hemos venido haciendo, que de hecho tenemos un centro inteligente de operaciones, tenemos ya una base armada, pero me parece que esa va a ser también una impronta de modernización que queremos darle a nuestra gestión. Y después, bueno, tiene todo que ver con lo territorial, ¿no? De decir, bueno, qué sostenemos de programa, qué ayudas van a venir de la nación. En este sentido me parece que es fundamental que nosotros nos organicemos para las épocas que vienen, que evidentemente no van a ser tan de bonanza como otros años, pero que nos obligan a ser creativos y ser ordenados a la hora del gasto público. Bueno, me imagino que la transición y todo lo demás ha sido todo tranquilo, ¿no? Todos muy tranquilos, bueno, veníamos hablando mucho con Martín y la verdad también la formación de equipo, la renovación, refrescar en áreas para que hayan nuevas improntas también de trabajo, pero contento porque hemos tenido durante todo este año un apoyo increíble de la gente y también convenciendo a los nuevos actores, a la nueva gente que van a ir, que lo importante de estar en el ámbito público a veces es un ámbito complejo y que últimamente con los agravios y con el maltrato que hubo por redes sociales se fue acentuando, pero me parece que en ese sentido hemos logrado convocar gente con mucha capacidad, con mucha impronta y estoy feliz por eso porque se han predispuesto a llevar adelante gestiones en el ámbito público que a veces no son tan bien remuneradas como en el ámbito privado, pero que representan desafíos mucho más importantes. Bueno, ¿tenés el gabinete ya? Tenemos, tenemos conformado un gabinete renovado con mucha gente que, como te decía recién, que se ha querido sumar y también porque, bueno, hay funcionarios que quedan en algunos lugares porque me parecía importante que siguieran o continuaran con las gestiones que venían haciendo, que venían de manera, trabajando de manera impecable y darles un poco de continuidad para que culminen esos objetivos que por ahí en los pedidos que estuvieron no se pudieron completar. Si tenemos que decir entre nuevos y los que continúan, ¿50 y 50 más o menos? Bueno, aproximadamente, sí, tiene que ver con los 50 y 50 que seguramente va a lo largo del recorrido y durante el año la dinámica va a ir pidiendo más renovación porque lo cierto es que así lo pide no solamente la gente sino la misma función pública, pero convencido de que hemos conformado un equipo sólido y, como te digo, con algunas nuevas inclusiones, con una impronta y unas ganas de trabajar bárbaras, que es lo que más me interesaba, y el compromiso social y entendiendo de que, como te digo, por ahí no es el mejor contexto nacional para estar en estos lugares, pero cuando uno le pone gana, cuando uno le pone garra y siente realmente que la cosa pública puede salir adelante con trabajo y con disciplina, me parece que el éxito va a estar asegurado. Así que, bueno, vamos a trabajar en eso. Bueno, ¿qué le decís por último a la gente de Toneda? Decirle que, bueno, que se acerca a una etapa importante en lo personal y creo que para el departamento y pedir que nos acompañen, que crean en esta gestión, que vamos a seguir garantizando como lo hemos venido haciendo, estar cerca a la gente, tener una capacidad de respuesta lo mejor posible, brindar servicio y acompañar procesos desde el punto de vista cultural, deportivo, educativo, social, y darle la oportunidad y herramientas a nuestros vecinos para poder capacitarse como una escuela de idioma, como una escuela de robótica que vamos a abrir próximamente, seguir asistiendo y teniendo presencia fuerte en los distritos para que haya un gran arraigo de las poblaciones y que el departamento crezca de manera equilibrada y que no sea siempre un centralismo en el distrito céntrico que marque diferencias con los otros lugares, seguir acompañando los procesos también provinciales, a ver cómo desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la solidaridad, cómo podemos seguir garantizando servicios y que no nos retracemos en cuestiones que por ahí no competen al municipio, pero que nosotros podemos llegar con ayudas, servicios básicos, agua, cloaca, luz, ampliando redes, viendo cómo progresamos con el tema de vivienda, digo, son muchas aristas que el departamento tiene que atender y también entendiendo que hay cuestiones que son urgentes, que hay que atenderlas en el momento, que son inmediatas, pero también hay otros que van por otra avenida, que tienen que ver con lo turístico, con lo productivo, que son de más de largo plazo, pero que uno le tiene que atender para asegurar o garantizar un futuro más próspero para la comunidad. ¡Gracias!